El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, Cristian Castro Bello, anunció nuevas medidas de austeridad al interior de la dependencia, a fin de apoyar el anuncio del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Lo anterior, en la entrega de nuevos vehículos en la unidad operativa de Diconsa Campeche, donde precisó, se establecerán nuevas rutas de surtimiento de almacenes y tiendas, a fin de que todos los campechanos cuenten con los productos que comercializan. Señaló que por instrucciones el mandatario estatal se ahorrará combustible con las nuevas unidades y el plan de trabajo para este 2017, para contribuir a las medidas de austeridad que se implementaron para garantizar la entrega en tiempo y forma, no solo de la canasta básica, sino también de otros productos complementarios, a precios preferenciales a las 399 tiendas comunitarias que cubren la geografía estatal. Para ello, se entregaron 18 nuevas unidades a la delegación Campeche y se tiene como meta renovar en todo el país los vehículos modelos inferiores a 2010. Además, se entregaron 3 camionetas tipo Rabón, con capacidad de 10 toneladas cada uno, y un trailer de 30 toneladas de capacidad, que permitirán brindar un abasto aún más eficiente durante 2017 desde los 3 almacenes rurales de la unidad operativa Campeche. Asimismo, se entregaron 13 camionetas de supervisión y una de apoyo administrativo, que serán destinados a la vigilancia del abasto y a la localización de nuevas comunidades, objetivo para continuar ampliando la red del programa de abasto rural en Campeche. Con imágenes de Alejandro Borges, Elsie Martínez, Telemanoticias. ¡Gracias!